El tema del libro de Anabel Hernández, producer, sigue siendo el tema de moda, y sobre todo porque este fin de semana ya se presentó en la feria del libro de Guadalajara. Entonces, a partir de ahí, surgen nuevas versiones, surge nueva información, y esto va a estar que arde, faranduleros. Cuéntenos cómo les fue el fin de semana, cuéntenos en el chat completamente en vivo, cómo les fue este fin de semana, y vamos a empezar con la información. Empezamos, ¿Te parece con OB7? Bueno, resulta que el problema con OB7 continúa. Hasta el momento, no hay una fecha exacta de cuándo van a regresar a los escenarios, y cuándo iniciaría esta famosa gira que han prometido por los treinta años, que ya serían creo que treinta y tres, si no me equivoco. Lo que llevamos de pandemia, sí. Treinta y dos, treinta y tres. Ellos cumplieron treinta, y estaban embarazadas. Había, había, estaba Erika embarazada, ¿No? Entonces, estaba como el el asunto ahí, entonces, se se postergó un año. Entonces, ya eran treinta y uno, el cuando lo iban a festejar. Pero, pues, la pandemia, súmale otros dos, pues, ya son treinta y tres, ¿No? Bueno, total que, según lo que sabemos hasta el momento, no hay fecha, no hay nada definitivo respecto a este, este regreso musical, hay muchísimas personas, miles de personas esperando una respuesta porque ellos ya compraron un boleto, y finalmente, el día de ayer, Kalimba hizo esta dinámica de Instagram, donde responde preguntas, ¿No? Pero fíjate que como que algunas preguntas no le gustaron tanto. Entonces, el mulato se nos puso, se nos puso tremendo, se nos puso enojón. Andaba rebelde el buen. Andaba medio enojado Kalimba. Miren, vamos a poner en pantalla la primer pregunta. Ok, la primera pregunta dicen, ¿Cuándo será la gira de OV7? Esa la contestó normal, y dijo, ahora que ya se puede, es buen momento para que platiquemos entre nosotros y veamos qué sigue. Ok, esa es buena. Sí. Es una buena respuesta, porque quiere decir que está en plan de conciliar, ¿No? De hablar con sus compañeros, y como dice él, ahora que ya han regresado a los conciertos, y que está regresando todo como un poco a la normalidad en cuestión de shows, pues es la es la posibilidad de realizar lo pendiente. Pero hubo otra pregunta que no le gustó. Esta pregunta decía lo siguiente, ¿Crees que los OV7 vuelvan a tener la misma unión o que ya no se puede reparar la relación? Y él contestó, primero te pregunto, ¿Cuál es la unión que crees que teníamos o tenemos? Porque de ahí partiría mi respuesta. Creo que están preguntando sobre relaciones personales donde los involucrados saben qué tanto se llevan o qué tanto no, qué tanto está bien, y qué tanto está roto. Opas, Perico, o sea, no se metan en la relación, ¿No? Ajá, o sea, él dice que 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 los fans, pero yo digo, a ver, si los fans han sido parte de tu historia, incluyendo un documental, con el detrás de cámaras de OV7, ¿Cómo es que si tú ganaste dinero? Porque ganaron mucho dinero. Vendiendo la intimidad, ¿No? Vendiendo eso, ¿No? ¿Cómo es que hoy tú tú dices, no te metas, pero como como así, como así, además también estaban a hacer una serie, ¿No? O sea, claro que nos importa la relación de ellos, es parte de, es parte de, porque tampoco les están diciendo qué relación personal tienen, ¿Qué relación entre ustedes, profesional, tienen? Esa es la pregunta. Yo sí creo que su respuesta, uno, deja ver que no se están llevando bien, ¿No? Porque tan fácil es decir, oye, todo cool, ¿Eh? Nos adoramos, nos amamos, etcétera. Este, o no sé, otra respuesta a lo mejor un poco más correcta hacia un fan, porque al final del día, pues son fans los que le están preguntando, ¿No? Y, y, y tienen todo el derecho porque todos los fans, que son miles, que compraron un boleto para estos primeros conciertos de su gira, tanto en Guadalajara como la Ciudad de México, y creo que Monterrey, pues están a la espera de si estos se van a arreglar o me van a regresar mi dinero. Pero aparte la pregunta desde hace dos, tres años es ¿Cómo se llevan entre ellos, no? Pues sí. Es tan fácil decir, pues nos llevamos bastante bien, ha habido como, como decían, ¿No? Que somos una familia y entre hermanos, pues también nos peleamos, lo que siempre dicen, ¿No? Pues porque no aplica eso. Porque hasta lágrimas hubo. Claro. Reclamos de todo. Entonces, yo sí creo que las preguntas eran las correctas, el público siempre pregunta lo correcto, la verdad, no me parece una pregunta para nada agresiva, creo que es un poco más agresiva su respuesta, y por eso nos lleva esto a hacer una encuesta en vivo. ¿Crees que los OV7 se van a reconciliar el cien, el cuarenta y cuatro por ciento dice que solo por dinero, el treinta y tres por ciento dice que no, el veinte por ciento dice que sí. Ok. Minoría. Y el tres tres por ciento dice imposible. Perfecto, ahí está. Van ustedes a poder contestar esta encuesta completamente en vivo, faranduleros, ayúdenos por favor a contestarla desde sus dispositivos, desde su celular, desde su televisión, desde su tablet, desde su computadora, desde donde nos puedan contestar, por favor, ayúdenos a responder la pregunta del día sobre los OV7. Es una tremenda historia la que ha vivido este grupo.